Hola hola, el día de hoy mi mamá va a hacer unos panes que le pone piloncillo en el centro y estos son los ingredientes Hola hola, ¿cómo están? Espero que estén bien Aquí vamos a hacer esta recetita Son unas cemitas con piloncillo Aquí están todos los ingredientes El ingrediente profesional es la harina Un kilo de harina 500 mililitros de agua 550 a 500, depende del clima donde estés 350 gramos de azúcar 30 gramos de levadura seca Una barrita de mantequilla sin sal Y 100 gramos de manteca Y acá tenemos el piloncillo Ya quebrado Es este, miren Lo golpean en una bolsita Con algo Lo quebran Y la harina es esta, mira Esta es la que uso yo para pan Si, aquí dice Si, la dolmeda Es esta la que uso yo para pan Entonces estos son todos los ingredientes Ahorita los vamos a amasar Ahorita regresamos, ok Miren, aquí ya tenemos la manteca y la mantequilla La voy a meter por 30 segundos al micro Ok, miren Aquí está la manteca, miren La pusimos a derretir un poquito en el micro Vamos a deshacer la levadura con el agua La agua tiene que estar un poquito tibia Si, tibia No caliente Tibiecita Lo ponen aquí con un globito Si, hasta que lo bates bien, bien, bien Que se deshaga bien Si Y le ponemos un poquito de azúcar Para que nos ayude a elevar más pronto Y un poquito de harina Ahí está, como unas dos cucharadas Si Lo bates Bien, bien, bien Que se desbarate, bien Que se disuelva Y lo dejamos aquí por unos Tres, cinco minutitos Si Regresamos Regresamos, miren Si le hace un volcancito aquí en el centro Para poner todos los ingredientes Miren la, la levadura ya está bien Espumosa, si Mira Entonces Lo vaciamos aquí Aquí se ocupa una, una miserable Porque Una miserable Esta le llaman miserables Porque no deja nada, mira Sé que es bien miserable Si Ahora La manteca Con la mantequilla Todo, todo Y El azúcar Acá está el azúcar ¿Sí? Y Le vamos a batir todo Integrar No es de batir Nada más que Que se revuelvan bien Que se integren bien los Los ingredientes Así, miren Miren chiquillas Y chiquillos Como el chiquillo Ándale Como el chiquillo ¿Sí? Estas Semitas Quedan muy ricas Se los recomiendo ¿Eh? Quedan De diez Y no es de De estar amasando mucho Nada más Integrar Las Los ingredientes Aquí le vamos a poner El agua Digo el Perdón El piloncillo Ya cuando está todo Integrado Aquí le vamos a echar Miren Como otro ¿Qué será? Un cuartito De taza ¿Sí? Porque le faltó agua Y ahorita les digo Que cuánta cantidad Se fue ¿Eh? Mi gente bonita Ahí está Y aquí La vamos a tapar Y Dejarla reposar Un rato Unos quince minutos La tapo Y la metemos Al horno A la estufa Si es que está Calientito Calientito Tibiecito No caliente ¿Sí? Tapada Y en el horno Ok Lo tapamos Con plástico Y con su Toallita ¿Sí? Ok Y aquí está ya La harina ¿Sí? Miren Cómo está ¿Sí? Ya está bien Elevada Bien relajada Aquí vamos a echar harina Así Para vaciarla aquí ¿Sí? Ahorita la vaciamos aquí Y le vamos a sacar todo el aire Así lo que es así Así como que la doblamos Para sacarle todo el aire Y de aquí ya vamos a hacer las bolas Del tamaño Deseado ¿Sí? Ya miren Así Y de aquí vamos a hacer las bolas Del tamaño Deseado O bien se echarle todo El piloncillo aquí Y hacemos las bolas Cómo quieren Dijan Bola Por bola O sea más bien así Hacemos esto Mira Así Con los dedos Esto de aquí así 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 a bolear ¿Sí? Y Hacemos esto Para echarle La panochita Deseada Aquí es a tu gusto ¿Sí? Aquí es a tu gusto Ahí está Entonces Volvemos para adentro otra vez ¿Sí? Así Y hacemos el mismo Proceso ¿Sí? De aquí va la charola La charola Así hacemos esto ¿Sí? Formamos la La piecita Así Van a caber Seis aquí ¿Sí? Ahorita regresamos ¿Y las vas a tapar Por cuánto tiempo más? Ah Vamos a ver Tienen que elevar un poco No sé Lo mejor unos 15-20 minutos Lo vamos a tapar ¿Sí? Con Toallita Y le ponemos toallita Y le ponemos toallita Y aquí las dejamos Unos 20 minutos Pienso Si no ahorita Vamos a estar chequeando Aquí ya van al horno ¿Sí? A 425 Por 10 A 12 minutos Ok Y así quedaron Las cemitas Con piloncilla Se tardaron 12 minutos ¿Verdad? Sí 12 minutos Cada una 12 minutos Es de 12 a 15 minutos Dependiendo la estufa De cada quien Ok Y aquí están Las Semitas Miren ¿Sí? De piloncillo Quedaron De 10 Miren ¿Sí? Con su piloncillo Aquí adentro Miren Bien suavecitas Quedan ¿Sí? Miren Ya están frías Listas Para con un vasito De leche Un cafecito Una canelita Con lo que Miren ¿Sí? Bien Bien suavecita Miren Queda de 10 Esta receta Se los recomiendo Háganlo Les va a gustar Es todo Gracias Bye Miren Así quedaron Gracias por ver Por suscribirse Gracias por todo Que Dios se los pague Y les bendiga Hasta luego La verdad Riquisísimas Como dice mi mamá Un vasito con leche Con un té Con café Un atolito Mega deliciosas Ok Hasta luego Bye bye Dios los bendiga